Esta es la casa hogar para pacientes oncológicos. Es una casa que estamos construyendo desde la fundación. Es para pacientes que vienen a hacerse tratamientos oncológicos de otros lugares y para que tengan donde alojarse, donde quedarse mientras están haciéndose el tratamiento. Inclusive hay gente que viene por el día y necesita estar en algún lugar, tomar algo, estar en un lugar cobijado. Bueno, para eso es nuestra casa hogar. Aiza, por supuesto, como bien decía, esto va a tener todas las comodidades. Poder despegnoctar, poder cocinar o traer algún alimento. Va a ser solamente para aquellos que vengan a realizar un tratamiento oncológico o también si por ahí hay una persona que necesita un acompañante porque debido al tratamiento no puede estar sola también, ¿la acompañante se puede quedar en este lugar? Sí, la casa consta de tres etapas. Ahora la que está más avanzada es la primera etapa y faltan otras dos más. Pero las habitaciones todas tienen su baño privado y dos camas para el paciente y un acompañante. Y hay cocina. Bueno, ahora la primera etapa es lo que estamos más cerca de terminar. Ojalá que no falte tanto. En este año 2020 que pasó se nos complicó porque nosotros la casa la construimos con los eventos que realizamos permanentemente y en el 2020 era todo como mucho más complicado. Gracias al aporte del gobierno provincial fue que pudimos terminar, por ejemplo, todo lo que es luz, gas, las cloacas, bueno, varias cosas que con la ayuda del gobierno de la provincia. Sí, justamente eso era lo que quería preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda? Y si alguien, bien me decías que para las cloacas, para todo lo que tiene que haber electricidad, recién la ayuda del gobierno provincial, pero si alguien quiere decir, bueno, yo quiero ayudar a la fundación a terminar esta casa hogar para pacientes oncológicos, ¿cómo tiene que hacerlo? Nosotros tenemos una página web y tenemos Facebook, ahí se pueden hacer donaciones, todas las donaciones llegan a la obra. La obra, ustedes ahora la van a recorrer y van a ver cómo se ha avanzado, está el 33% de la obra total hecha y todo ha sido la gran mayoría con esfuerzo de toda la comunidad de Bariloche, por eso estamos tan agradecidos y queríamos en este día que ustedes conozcan la obra y que cada persona que ayudó de alguna manera vea dónde fue a parar el dinero.